Hola, buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Profesor D. Bueno, recordad que en nuestra página web tenemos miles y miles y miles, ya creo que son 2.500 más o menos, ejercicios para probar y sacar muy buenas notas en mates, física y química y estadística. Bueno, os he enseñado a hacer todo esto de la raíz de regresión y todo esto tan bonito de estadística a mano y ahora estamos trabajándolo a máquina, ¿eh? Con la calculadora. Bueno, entonces insistiros antes de nada de enseñaros que también tenéis que aprenderlo de las dos maneras, saber hacerlo a mano y también saber hacerlo con la calculadora. Con la calculadora es muchísimo más fácil y muchísimo más rápido sobre todo, pero bueno, los dos métodos son compatibles uno con el otro. Bueno, pues entonces nosotros, ¿qué vamos a hacer en este vídeo? Pues vamos a calcular por fin ya la recta de regresión de y sobre x. Vale, aquí he puesto la solución y aquí la tablilla. Entonces lo primero que tenemos que hacer es meter la tabla, nuestra tabla, ¿sí? Y buscamos el punto 3 donde pone estadística. Entonces damos al 3 y nos dice, ¿quieres las frecuencias? ¿Sí o no? Pues las activamos, ¿eh? Venga, ya está activada la columna de frecuencias, ¿vale? Venga, entonces ahora vamos ya a modo y buscamos el modo estadística. Que aquí el modo estadística es el 2. Le damos aquí al 2 y estamos... Ahora nos pregunta el tipo de distribución que tenemos. Nosotros vamos a trabajar con la distribución de dos variables, ¿vale? Le daremos al 2. Pero esto es muy importante. Aquí ya me viene la recta de regresión, ¿vale? Nuestra recta de regresión, la calculadora nos la va a dar igual a a más bx, ¿vale? Igual a a más bx, es decir, la a va a ser 1,667 y la b nos va a dar 0,067. Ojo con el orden. La a no lleva x, ¿eh? Fijaros bien lo que dice la calculadora que no quiero errores, ¿eh? ¿Vale? Sí, porque a nosotros solo nos va a dar la a y la b. Nosotros somos la que tenemos que ponerle la x a la b. Ya nos lo dice, ¿eh? Fijaros bien siempre en la pantalla de la calculadora, ¿eh? Venga, jajaja, que brazo os pego. Venga, le damos al 2 y ahora metemos la columnilla, ¿vale? Entonces metemos el 2, la x, después 3, me rompí aquí la cabeza creando el ejercicio, el 4 y el 5. Luego la x y y, vamos a empezar por la x y por el principio. Nos colocamos en la primera posición y es 3, ¿vale? 4, bien, 4, bien y 6. Bien, y ahora la frecuencia. Si aquí, ¿eh? No hubiese frecuencia significaría, ¿eh? Columna de frecuencias que la columna de frecuencias que nsui valdrían todos 1 y es la que me viene por defecto la calculadora. Entonces yo lo dejaría así ya, ¿eh? Pero aquí, como viene completada con 5, 3, 6 y 1, tendríamos que rellenarla. 5, igual, 3, igual, 6, igual y 1, igual. ¿Vale? Puede parecer un rollete, pero hacerlo a mano es mucho más rollete aún. Bueno, y ahora guardamos la tabla de frecuencias en la calculadora. ¿Cómo? Dando el botón a C. Vale, desaparece, pero nosotros sabemos que ha desaparecido de la pantalla para meterse dentro de la calculadora. Pues ahora nos toca pedirle, ¿eh? Que currele un poco a la calculadora. Entonces vamos a ello. Hacemos Shift, estadística. Bien. Nosotros queremos la recta de regresión. Entonces vamos a ir al punto 7. Vemos regresión 7, ¿vale? Y ya le pedimos la A, que es el punto 1. Luego 1, igual. Y copiamos A igual a 1,667. Yo cojo 3 decimales, pero bueno, por no andar aquí con mucho rollo, pero bueno, yo aconsejo 4, 5 decimales, 6. Total, lo hace la calculadora, ¿qué más da los decimales que cojamos? Bien. Y lo apuntamos, o sea, acordaros de apuntar las cosas. Bien. Y luego hago otra vez Shift, estadística. Voy otra vez al punto 7, que es regresión. Y ahora le pido a la calculadora, oye, calculadora, dame la B. Venga. Y le damos el igual. Acordaros de darle al igual, porque aparece ahí en la pantalla el último. Si no le damos el igual, no nos aparece. 0,6666, bueno, 7, ¿vale? Una vez que tengo el A y el tengo B, ¿vale? Ya voy a la fórmula de recta de regresión y ya lo pongo. ¿Vale? Recordad, la A en la calculadora no lleva X y la B sí lleva X. Acordad lo que os dije al principio. Vamos a salir del todo en modo de 2 estadística. La A no lleva X y la B sí lleva X, ¿vale? Soy muy pesado con esto porque he visto muchos errores. Así que, si lo dudáis, apuntáis A y B, volvéis aquí a la pantallita de la calculadora y ya lo veis. ¿Bien entendido? Mucho más fácil que a mano, ¿eh? Pues venga, aún nos queda aprender un par de cosas. Cómo se calcula la R y cómo se calcula la covarianza. Pues venga, en el siguiente vídeo lo veremos. Venga, nos vemos.